Bueno, ¿qué tal amigos televidentes y seguidores en las redes sociales? En este momento estamos preparándonos con don José Sánchez, quien es técnico en salud. Don José Sánchez anda en este momento con su BTI, que es el material que se está aplicando en las pilas del municipio, del país en general, para evitar la proliferación de las larvas y el desarrollo de los zancudos. Don José, muy buenas. Muy buenas. Sí, buenos días. Estamos aquí haciendo la aplicación de larvicida que se llama betobac. Es un BTI que sirve para eliminar la larva del zancudo en su fase acuática. Entonces vamos a aplicarle a esta pila como son un gramo por 200 litros de agua y lo esencial sería medir esta pila para saber cuántos litros de agua. ¿Cómo se mide? Se mide con un metro, largo por ancho por alto, pero no andamos un metro en este momento, así es que, pero le vamos a calcular los litros. Sí, pero la experiencia usted ya tiene cálculo. Exactamente. Entonces le vamos a calcular, le vamos a calcular 8 gramos. Así, usted está viendo esta pila. ¿Esta pila usted puede considerar que hay larvas en esta pila? No, no tiene larvas. No tiene larvas. No tiene larvas. Está limpia. Está sana. Sí. Pero, como es un lugar abierto, seguramente los zancudos a cualquier rato van a querer venir a depositar sus larvas. Sí, exactamente. El zancudo pues a veces viene de afuera, viene de afuera a depositar los huevecillos ahí en el agua estancada, ¿verdad? Entonces por eso es esta larvicida, para eliminar la larva del zancudo que se cría ahí en las pilas, barriles y llantas, y otros depósitos que están diseminados en los predios. ¿Cuál es el promedio, por ejemplo, por litro o por galones, como lo miden ustedes? Por decir, si tiene tanto de altura, tanto, tiene tanto de agua. ¿Cómo lo hacen? Correcto. Bueno, nosotros medimos con un metro lo que tiene de largo, por ancho y por profundidad de agua. Ahí hacemos la sumatoria y entonces nos da la cantidad de litros que existen. ¿Y por la cantidad de litros, cuántos litros por cucharada? Es un gramo por 100 litros, por 200 litros de agua. ¿Un gramo? Un gramo más o menos así. ¿Este es un gramo? Sí. ¿Y por 100 litros de agua? Sí, entonces aquí le echaríamos 4 gramos. 4 gramos. Hay más o menos una capacidad de 400. Exactamente. Bueno, vacíole, entonces, para que la gente pueda ver cómo se hace el proceso y el fin. Ya lo dijo, el fin es que no haya crías de larvas en la pila y que luego se convierte en 2 gramos ahí, en zancudos mayores y aquí otros 2 gramos. Y con esto reducimos el riesgo de la larva y del zancudo, obviamente. Así es, efectivamente. Lógicamente que, pues a la gente se le dice que es un larvicida y para qué sirve, ¿verdad? Que sirve para eliminar, como ya lo he dicho, eliminar la larva y del zancudo del dengue, ¿verdad? Entonces, como esto le dura 3 meses, entonces, pero de la siguiente manera, le explicamos que cuando vaya a lavar la pila, antes de vaciarla, debe coger unas 2 cubetadas con agua, de agua, de la más limpia y ponerla por ahí y luego procede... ¿De la misma pila que ya se debe tejer? Exactamente. Entonces, luego procede a lavar la pila y ya cuando la esté llenando con agua limpia, le introduce el agua que sacó, las 2 cubetadas, porque ahí en esa agua hay concentración que le va a ayudar al agua nueva. Y ahí prácticamente, por lo menos son 3 meses. Una vez que terminen los 3 meses, que vuelva a solicitar o ustedes vuelven a hacer la gira? Exactamente, sí. Siempre también vienen aquí al área a solicitar su BTI o si no, pues de repente nosotros vamos a la comunidad y allá también nosotros le aplicamos. Así es que ya saben que el BTI está accesible para todo el mundo. Y que cuida sus fuentes de agua, no solamente pilas, sino que también barriles y todo lo demás. Exactamente, para barriles, llantas, las pilas, barriles y llantas y otros depósitos. Y también, pues aprovechando la ocasión, un mensaje para la población que su solar lo debe mantener bien aseado, libre de basura, libre de aguas estancadas y de depósitos que acumulan agua.